Ay, Dios en el cielo, lío en la tierra, como en Malvinas preparado pa' la guerra Pará, y si lo hacemos perreo, dale Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la tratan de entender No tiene cura, se te va en la piel Una cumbia, asado y pernel Hasta la tumba, te voy a querer Chiquito de calcio en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intenta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la tratan de entender No tiene cura, se te va en la piel Una cumbia, asado y pernel Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar Dale, Argentina, que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Y hoy no podemos perder De paciente, che Hoy no podemos perder Esta locura, no la tratan de entender No tiene cura, se te va en la piel Una cumbia, asado y pernel Hasta la tumba, te voy a querer DJ Batamix